La mesa directiva del Consejo de Valledupar expidió la resolución 030 del 11 de agosto del presente año por la cual se convoca al señor Giancarlo López Rolón para que supla la vacancia de la curul dejada por el Honorable Concejal Jaime Andrés González Mejía, quien renunció el pasado 6 de agosto para dedicarse enteramente a su campaña política a la Alcaldía de Valledupar por cambio radical. Tras la certificación de la Rehistraduría Especial de Valledupar sobre el registro del nombre de Giancarlo López en la lista del Consejo de Cambio Radical y encontrando que es quien sigue en votación en dicha lista la mesa directiva resolvió convocar a López Rolón para que asuma como Concejal a partir del 1 de octubre cuando se inicia el tercer periodo de sesiones ordinarios del Consejo. Aunque la posesión de Giancarlo López se puede dar antes del 1 de octubre siempre y cuando el alcalde Freddy Socarra Reales convoque al Consejo a nuevas sesiones extraordinarias. Giancarlo López Rolón es el actual gerente administrativo de la campaña a la Alcaldía de Augusto Ramírez Uía y por disciplina de partido deberá apoyar a partir de este momento Jaime González para no incurrir en doble militancia. Preguntado sobre este tema López aseguró que el voto es secreto y no podía revelar por quién votará en las elecciones de octubre a la Alcaldía de Valledupar.